Por supuesta práctica de Gravity Bike, un joven de 13 años pierde la vida el pasado 4 de noviembre en la vereda Tazajo del municipio de Sonso. Según las autoridades de tránsito del municipio, entre 2018 y el 2020, tres muertes se han presentado en las vías locales por la práctica de esta actividad. Alrededor de las 16 y 20 horas, por parte de un ciudadano, se nos informa de un accidente de tránsito en la vía que conduce al municipio de La Unión, sector La Onda, kilómetro 97 más 500. De inmediato damos aviso a la sala de urgencias del Hospital San Juan de Dios para pedir el servicio de ambulancia. Nos dirigimos al lugar, al llegar encontramos un joven de unos 13 años de edad, el cual se encontraba gravemente lesionada. Este es trasladado al Hospital San Juan de Dios, el cual pierde la vida minutos más tarde. Los estudios realizados por el grupo de policía judicial de la Inspección de Tránsito de Sonso nos arroja como resultado una hipótesis de una invasión de carril por parte del conductor de la bicicleta, el cual colisiona de frente contra un vehículo de carga. Para la Inspección de Tránsito y Transporte Municipal, no obstante, a las campañas realizadas, algunos jóvenes siguen arriesgando su vida en las vías de Sonzón, practicando el Gravity Bike. Para mitigar el tema, se han realizado también comparendos, hemos inmovilizado aproximadamente 80 bicicletas, que en ese momento no se hace entrega de ellas, si no, no se acreditan la propiedad de la misma y solo se entregan bajo la condición de realizar un acta de compromiso por el representante de los menores ante la comisaría de familia. Hay que trabajar bastante sobre el tema, pero primordialmente desde casa. Hay que controlar a estos jóvenes y llegarles a ellos. Para ellos es indispensable el apoyo de cada uno de los padres. Vamos a seguir trabajando sobre el tema y continuaremos realizando las diferentes actividades de prevención. Para algunos ciudadanos, tanto autoridades como padres de familia deben tomar decisiones más enfáticas para evitar otras muertes en la localidad. Aquí en Sonzón uno a veces va para la vía, la vía al río arriba y a veces los encuentran acostados en esas bicicletas y en esas curvas con unas velocidades muy horribles. Yo creo que es de poner más cuidado, invitar a la juventud de aquí de Sonzón que no practiquen ese supuesto deporte y que ellos no se dan cuenta que peligran ellos y peligran las personas que van en la vía o los mismos conductores contra los que ellos chocan. Me parece un tema muy delicado y me parece que los jóvenes no están pensando ni en su futuro ni en el futuro de sus familias, ya que cuando ellos pierden la vida, las personas se quedan sufriendo, son sus familias, en especial sus madres. Sería como pensar desde la parte de la institucionalidad, pensar en crear pistas o escenarios donde los jóvenes puedan practicar esto y puedan cumplir todos estos retos que ellos se ponen cuando practican este deporte.